Por eso tengo en el estudio y le voy a dar la bienvenida a Sergio Garré, socio gerente de Laboratorios Garré Guevara. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, yo siempre digo buenos días porque 14.38 y no hemos almorzado, así que para nosotros todavía no ha empezado la tarde, pero la mayoría de la gente está transitando el principio de la tarde. Sergio, te visité hace unos días en la empresa y te invité acá al piso porque justamente las chicas hoy me dieron pie en la columna anterior de hablar de cómo se construye una PYME en un país complicado desde lo económico, pero cómo se construye una PYME con objetivos, con misión y con valores que tengan que ver con la sostenibilidad. ¿Cómo pasó por tu cabeza? ¿Cómo se desarrolla este laboratorio? La génesis fue cuando nosotros tomamos conocimientos de patentes de CONICET que habían descubierto a través de la investigación de plantas medicinales, una de ellas la jarilla, y descubrieron los efectos para lo que es recuperación capilar, detención de la caída, control de la caspa y con situaciones de seguridad en su uso. Nosotros desde el inicio, somos una empresa de base tecnológica, tomamos conocimiento de estas invenciones y de ahí decidimos nosotros, no solamente licenciar la patente, sino crear una empresa con una visión de sustentabilidad y una visión global, porque consideramos que tanto los aspectos de rentabilidad como los aspectos de impacto social positivo, como los aspectos de impacto positivo en el medio ambiente son fundamentales pensando en una sola salud. Ese fue nuestro concepto desde el inicio. Y bueno, de allí surgió el escalado industrial de los inventos, creamos una marca, también con una visión global, que la marca es Ecogear, Eco justamente por ecológico, Gear que tiene que ver con pelo, y bueno, a partir de ahí en las decisiones de todos los días siempre pensamos cómo va a ser la consecuencia de la decisión, justamente los impactos positivos ambientales y sociales. Es decir que desde el punto de partida de ustedes, con la jarilla es un producto natural, sustentable. Exactamente. Y después llegan a darle, digamos, salud sustentable a la gente a través del tratamiento capilar. Es lo que ven ustedes en el camino. Exactamente. Ya hace unos años hay una tendencia a nivel mundial de reemplazar productos químicos por productos naturales que atienden diferentes problemáticas de la salud. ¿Por qué se está dando esto a nivel mundial? Se está dando porque, bueno, determinaron que las plantas medicinales pueden solucionar muchísimos problemas y generan, o no generan, diríamos, efectos adversos en la salud. Entonces todo este cambio de paradigma que se viene dando hace unos cuantos años, como parámetro podemos tomar Alemania, que prácticamente el 80% de los productos que se comercializan en el mercado alemán son fitoterápicos o fitocosméticos, o fitos justamente tiene que ver con lo natural, y esta tendencia se fue expandiendo a todo el resto del planeta. Nosotros hace 10 años, cuando tomamos conocimiento de esta tecnología que tenía que ver justamente con productos, o con un invento más que un producto, con un invento de ingredientes naturales, ahí nosotros decidimos invertir con fuentes propias de financiamiento y arriesgamos para crear una empresa de cero. Pero también en esa creación de la empresa, nosotros tenemos un concepto de dirección por valores, y dentro de los valores, el valor del medio ambiente y el valor del impacto social positivo, para nosotros es fundamental, o sea, nosotros no íbamos a desarrollar un emprendimiento a costa de sacrificar un recurso no renovable. Justamente eso quería llegar, porque la jarilla, contale a la gente qué es la jarilla, es un arbusto, qué propiedades tiene, porque ese recurso natural, vos si se lo sacás al ambiente, ¿se puede volver a producir sustentablemente? Exactamente, ese fue el gran desafío que tuvimos nosotros como empresa. Cuando comenzamos a comercializar el producto, tuvimos nuestro primer éxito comercial allá por el año 2013, y ese éxito comercial significó que nos quedamos en su momento sin jarilla, y salimos a buscar jarilla en el mercado, especialmente a arboristerías. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, no había disponible la jarilla que nosotros necesitamos, y empezamos a hacer un trabajo de investigación y desarrollo con el CONICET para determinar cuál es la jarilla ideal para nuestro producto y cómo hacer de esta comercialización que la jarilla sea sustentable. Logramos un acuerdo con la provincia de La Rioja, donde descubrimos que la jarilla de Chepes especialmente es ideal para nuestro producto, y ahí nosotros podamos el 30% de la planta. ¿En qué lugar podamos la planta? En un lugar de una plantación de jarilla natural, digamos, de un bosque prístino de jarilla natural, que son 18.000 hectáreas, en el campo Sol de Mayo, y ahí nosotros intervenimos por cuadrantes en el cual los recolectores podan solamente el 30% de la planta para que esa planta se vuelva a regenerar. Certificamos jarilla orgánica, y además también cumplimentamos en todo el proceso con un protocolo de Naciones Unidas, que es el protocolo de Nagoya. Que esto garantiza la sustentabilidad de la planta, garantiza el trabajo justo, garantiza que no haya trabajo infantil, también en la reconexión de la planta, y garantiza la distribución justa y equitativa de los beneficios producidos por la comercialización de la jarilla a través del producto que nosotros hacemos. Así que se puede hacer un emprendimiento o una empresa desde el punto de vista sustentable, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero es la única manera que nosotros creemos que tenemos de seguir habitando este planeta de una forma saludable. No, aparte extraen un recurso natural, para ustedes materia prima, de manera sustentable, y además lo certifican. ¿Cuántas certificaciones de Nagoya hay en la Argentina? Una. Nosotros somos la primera empresa, hasta ahora, que certificamos el protocolo, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica, digo bien. La verdad que fue un proceso también arduo, acá trabajamos con el Ministerio de Ambiente de la Nación. Me imagino que hubo muchas horas hombre de capacitación, no solo de ustedes, para empezar a certificar, sino también en campo, para que el manejo sustentable de la producción de Jarilla tenga, digamos, esa cadena de valor que sea certificada, firmada en el momento de conseguir el sello, ¿no? Exactamente, exactamente. Trabajamos muchísimo en capacitación con los recolectores. Los recolectores de la zona conocían el manejo de las plantas medicinales, pero había toda una serie de requisitos desde el punto de vista de cómo poder la planta, en qué cuadrante, cómo hacer el manejo del secado, cómo hacer el manejo del transporte, bueno, tanto la vestimenta, la indumentaria, bueno, los zapatos, bueno, todas las herramientas, todo eso se trabaja a nivel de detalle. Y bueno, ya hemos hecho dos recolecciones, este año vamos por la tercera, si Dios quiere, y la verdad que fue un círculo totalmente virtuoso, ¿no? Porque también hemos generado trabajo de calidad justamente en la provincia de La Rioja, en una localidad como Chepes, que es una localidad bastante alejada de la capital de La Rioja, y donde se necesita mucho también el trabajo, ¿no? Y esto fue realmente reconocido no solamente por la provincia y la Nación, sino por justamente las Naciones Unidas, que nos distinguieron con este cumplimiento del protocolo. Y estábamos hablando de esta historia de la jarilla, de esta innovación para la recuperación capilar, y yo le preguntaba a Sergio, porque para darle magnitud también a la cosa, como quien dice, ¿qué se hacía con la jarilla antes de que ustedes vayan a hacer esta extracción sustentable de jarilla en La Rioja? Y prácticamente se usa como leña, o se usa también como especia para darle sabor al asado, y también en la cocina, es una especie que se usa en la cocina, pero realmente no tenía un valor realmente económico como le dimos nosotros a través de esta aplicación concreta. Entonces ahí empieza una reconversión, ustedes llegan a este pueblo de La Rioja y empiezan a darle magnitud a una cosecha, a una siembra, ¿no? Exactamente, exactamente. En esta recolección se le da valor agregado, ¿no? Se le da trabajo, y bueno, justamente es el insumo básico de nuestra línea de productos. Esa es la materia prima. Vos nos hablabas de CONICET, ¿cómo funcionan, cómo llegan a ese ECOGER, que es el producto estrella hoy del laboratorio? Sí, nosotros tomamos conocimiento de las patentes, nos dirigimos al CONICET, convengamos que cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el año 2007, desde el punto de vista de política del Estado, hay una vocación de transferir tecnologías para generar empresas y productos innovadores, para generar empleo de calidad y con una visión exportadora. Perdón, hago un paréntesis. Empleo de calidad. Empleo de calidad. Ese es otro de los parámetros sustentables que tiene este proyecto, ¿no? Sí, es fundamental. Es fundamental. La distribución del ingreso, cuando se habla de distribución del ingreso, tiene que ver con esto, con empleo de calidad, en donde justamente los ingresos tienen que ser distribuidos de una manera donde todas las partes intervinientes sean beneficiadas de manera equitativa y justa, ¿no? Y, bueno, justamente en ese marco nosotros fuimos al CONICET con la inquietud de poder licenciar estas patentes. Nos dijeron que sí, nosotros ni siquiera teníamos empresa, nos plantearon que armemos una empresa, que armemos un plan de negocios. Ahí nace el laboratorio Garreguevara. Y ahí nace el laboratorio Garreguevara. Presentamos el plan de negocios, el cual fue aprobado, y en el año 2011 nos licenciaron las patentes en forma exclusiva, por un tiempo determinado, con una contraprestación de regalías. Nosotros, por todas las ventas que hacemos de los productos ECOGEA, pagamos regalías al CONICET. Por lo tanto, el círculo es un círculo muy virtuoso, ¿no? Porque todos los ciudadanos de Argentina pagamos impuestos con ese presupuesto nacional. Una parte de ese presupuesto financia el CONICET. El CONICET investiga, descubre en este caso este invento, lo transfiere a una empresa. La empresa, en este caso nosotros, invertimos con fuentes propias de financiamiento para este emprendimiento. Y de allí, al comercializarse la línea, volvemos a pagar, no solamente impuestos, sino regalías al CONICET, que vuelven a entrar dinero al Estado. Ese es el círculo virtuoso de este modelo. Entonces, en este sentido, para nosotros, trabajar en lo que es público y privado es un aspecto que potencia todo lo comercial. Sergio, ¿hoy comercializan en Argentina o en otras partes del mundo? No, estamos comercializando en Chile, en Perú y en Uruguay. Recientemente, en los tres países. Realmente teníamos intención de exportar el año pasado, pero con la pandemia se paró toda la cuestión. Así que retomamos las actividades este año. Y estamos justamente ahora cursando los primeros pedidos, tanto a Uruguay, Chile, como Perú. Y hablando del producto en sí, ¿qué eficiencia capilar tiene? Tiene una eficacia del 85% en la recuperación capilar. Nosotros hicimos estudios clínicos en hombres y mujeres. Los estudios clínicos se hicieron en Argentina y fueron validados por una revista científica suiza. Y esto nos permitió a nosotros, es muy importante, la generación de confianza cuando uno ofrece un producto de estas características para que justamente las personas puedan animarse a usar el producto, hacer el tratamiento y, bueno, que vean justamente los beneficios. Gracias a Dios, los beneficios son comprobados no solamente científicamente, sino también por la respuesta de los usuarios en el mercado. Nosotros tenemos usuarios desde 25 o 30 años hasta personas de 80 años, hombres, mujeres, y tenemos usuarios de 4 o 5 años que están usando la línea, ¿no? Acá del control se ríen porque yo te tendría que haber conocido antes, pero bueno, es otra historia eso. Y bueno, por ahí sigue. Bueno, pero a veces no llega todo en su debido momento, pero volviendo un poco al tema producción y volviendo a entender cómo se realiza una pyme sustentable y un producto sustentable, me imagino que dentro de la cadena de producción hay elementos que no son naturales, que no los pudieron sacar porque envases, algunos efluentes, me imagino que todavía hay generación industrial. Y ustedes siendo sustentables desde el origen, ¿cómo se manejan y cómo tratan o disponen esos residuos dentro de la empresa? Mirá, nosotros hemos trabajado con la disposición de residuos, especialmente los residuos orgánicos, en un plan de economía circular. Nosotros esos residuos los destinamos, hicimos un acuerdo con la Municipalidad de San Isidro, con el Intendente Pose, en el cual esos residuos son la materia prima para las huertas agroecológicas que se desarrollan en la Municipalidad de San Isidro. Y bueno, justamente lo que pensamos es que generar el menor impacto negativo posible en la actividad industrial, como bien sabemos todos, en toda actividad industrial hay un impacto medioambiental, el tema es tomar las decisiones para que ese impacto sea de la menor impacto negativo posible, sino todo lo contrario, que sea un impacto positivo, y logramos este acuerdo con la Municipalidad de San Isidro. Por otro lado, en lo que es las energías, hemos incorporado el año pasado, energía solar para el calentamiento de agua en toda la planta de producción, que también, vuelvo a insistir, son decisiones que cuando uno dice, bueno, voy a remodelar la planta de producción, bueno, ¿bajo qué concepto? El concepto medioambiental. Bueno, ¿qué energía vamos a utilizar? Energía solar. Y bueno, son inversiones, por ahí que requieren muchísimo más capital, pero en el impacto directo es muy beneficioso para todos. Claro, ahí pones primero el impacto sobre lo económico. Y sí, porque como decíamos antes, nosotros somos una empresa que apostamos a mediano y largo plazo. A veces nuestro contador nos critica un poco en ese sentido, porque invertimos muchísimo dinero, reinversión muchísimo dinero en la empresa, pero con esta visión, porque creemos que la única manera de poder dejarle un legado a las próximas generaciones, que se puedan hacer las cosas de forma diferente, con dirección por valores, y en la dirección por valores están estos aspectos. Los aspectos medioambientales son claves para la supervivencia del ser humano. No, exactamente. Aparte hablamos de que las grandes compañías, a veces manejan ciertos presupuestos que pueden afirmar compromisos ambientales, pero también desde los pequeños, de los nuevos emprendimientos, nacer de manera sustentable. Me parece que después habría que mostrarle al contador que a futuro el consumidor responsable se va a acercar mucho más amigablemente a los productos de ustedes que tal vez a otros. Esa sería la respuesta, más allá del compromiso que ustedes tienen como empresa. Sí, sí. Existe ya una gran tendencia del consumidor responsable, donde ven los estuches, ven lo que dicen, con respecto a un montón de ingredientes, a un montón de situaciones, y esto es una tendencia que entiendo yo que vino para quedarse. Más allá de eso, están las decisiones empresarias, que hay que asumirlas con responsabilidad. Y en este sentido, bueno, nosotros hemos decidido ir por este camino. De hecho, también este año estamos pensando en certificarnos como Empresas B. Hoy estamos certificados con normas ISO, con normas de calidad, pero estamos buscando también tener la certificación de Empresa B, porque tiene que ver más que todo con un concepto empresarial, que bueno, que también vemos que hay otras empresas, otras pymes que están en esta tendencia, y creemos que hay una enorme oportunidad, especialmente para las empresas que nacen en este nuevo milenio, de poder desarrollarse bajo esta situación. Exactamente, Sergio. Me quedo con ese último concepto. Entendemos que hay que nacer de manera sustentable, y que en este nuevo milenio no queda otra que ser sustentable, porque nos lo piden los recursos naturales, el planeta y sobre todo nuestros hijos. Así que muchísimas gracias por venir al piso, gusto conocerte, y en cualquier otro momento vamos a estar hablando sobre nuevas producciones de Jarish y cómo va creciendo el cojear en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sergio. Y era Sergio Garre, socio gerente de Laboratorios Garre Guevara, que nos visitaba en el piso. Gracias. 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 Gracias.